El chino de Corina Quiere un Príncipe Pregunta ¿Cuánto cobraste? No puedo decirlo ¿Más tirando para comprarte un coche de gama media? ¿O tirando hacia comprarte un buen portátil? Dijo el tío Tirando hacia comprarme un buen portátil En 30.000 o 3.000 euros Tirando como para abajo y tal ¿Cuánto duró la grabación? 12 días, algo así, era solo Eran 13 capítulos, de una hora Las 12 días, te soltaban 3.000, 4.000 Y dices tú, venga, chaval, que triunfado Sí, en el de verano será el doble, eso es No hay macho No está gustando, no está gustando Tío, me la hace a morirse Ha bajado algo, ¿no, Raúl? Esto es un cachondeo Se puede poner Grabar un vídeo para YouTube Y lo pones luego rápido Y el tío tirado que ya da asco, ¿eh?